¿Se sabe? Se sabe, por eso no los dejas. ¿Qué van a hacer sin no beber, drogarse? Pues no. Las niñas sí van a hacerse las uñas, eso. Se les recuerda que todo es improvisado. Ya estoy. Para los bloopers. Venga. Todo es improvisado. Aquí en China. Aquí en China. Pero por supuesto que no, Regina. Escupe esas donitas. Es bitch season. La desconozco a veces de verdad. O sea, estamos en verano y ahí está la otra así de que... Llenándose la cara. Ella puede comer lo que ella quiera. Llenándose la cara. No la boca, la cara. La cara. Lo está comiendo, se lo está embarrando. Es que se lo embarra y luego ya no nos lo va... Bajando así hacia la cavidad correspondiente. Exactamente. Qué desastre. Una pésima costumbre de verano que tiene esa niña, eh. Qué terror. Ay, pero qué bonita te ves. Ve, ¿qué hago tu cortecito de Rafael Acarra? Ay, muchas gracias. Ah. Pues es que me lo dicen tanto que dije, bueno, está bien. Vamos a darles el gusto. Para ser en la mañana. Y la raíz es como porque es tu tono natural. Sí. No, y fue, no, no, no. Y fíjate que fue todo un problema tener que decolorarme el rubio natural. Ah, negro. Para luego pintármelo, este... De negro. Eh, te maltrata mucho el pelo. Entonces es un proceso muy largo. Pero la parte de arriba, ¿cómo lo hiciste? ¿Te pusiste en el bote de pintura negra así? ¿Lo hiciste así? Sí, eh, para eso tomo yoga. Ajá. Cuando te paras así de, de, de manos y quedas con las piernas así, ahí estás recargada ya así, y mientras estás fortaleciendo el core. Ajá, y eso es fantástico para el verano. Yo también tengo cortecito nuevo porque estamos en julio. Muy bonita. Ay, es que tenía mucho calor. Muy bonita. ¿Sabes qué? Muy... Como de los cuarenta. Me encanta esas épocas. Eh, también, o estas, ¿cómo se llama estas? Ay, la comadre, esta panista buenísima, intelectual, que se peina como Eduardo Granja, como el de Memelas. Ándale, eres la periodista. ¿Denise? ¿Denise Merker? No. No, la otra. Ay, la que sale con... ¡Dresser! ¡Dresser! Tienes el pelito, llamó, llamó Denise Dresser, quiere su look de vuelta. No, 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 no. Soy la Denise Dresser. Una, una vez más, eh. Mira, ahí está la foto. Es Denise Dresser. Mari, me pones, por favor. Y tengo la nariz también. Sí, me pones, por favor, Mari, una foto de la señora Dresser. Muy guapa. Ay, gracias, amiga. Camila. No, Denise. Ah, no, sí. No, Denise. Este, un día más, con las mamás presentan. Un día menos, un día menos. No, un día más. ¿Un día menos de qué? Para la, para la vida. ¿Para qué? Para más cerca a la Navidad. Cada vez nos cuesta. Ay, no, mujer. Como odio a Janet por eso. Toda la vida. Solo faltan trescientos sesenta y tres días para Navidad. Mujer acaba de ser hace veinte. Y en ese centro comercial. Ay, sí, qué horror. Yo digo mi calendario normal y mi calendario de cuántos días faltan para la Navidad. Que ese eres tú, eh. Desde verano. Tú ya estás adornando tu casa. Ya voy limpiando las esferas para tenerlas listas. Y que digo, qué presión. Oye, ya se me fue el año. Digo, ya se me fue. No puedo creer, Janet, que uses las mismas esferas. Yo pensé que las hacías en tu taller. Soplando. Ahí estabas. Soplando tus esferas. Cuando era más joven lo hacía, pero ya no. Se te acaba el aire. Sí, ya no me da la capacidad pulmonar. No, yo por eso contato unos enanitos para que me hagan mis esferas en Navidad. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. El tema de hoy, pues, este, es un tema más ad hoc. Ad hoc. A la época. A la situación, a la época. Y es todos esos atuendos que la gente se pone para lucir o no lucir o favorecer o desfavorecer. Porque hay gente que no entiende y dice, bueno, yo me he visto de negro. Y en época lluviosa, digamos, del mes de mayo al mes de agosto y ya. O sea. Yo me quedé, porque yo me quedé haciendo cuentas, espérate. Es verano. Marzo, abril, mayo. Junio. 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 Junio entra el verano. Junio. No, entra el veintiuno de mayo. Veintiuno de mayo. Verano. Termina el veintiuno de agosto. No, entra el veintiuno de junio. Pero julio. Pero julio. El veintiuno de marzo entra la primavera. Sí. Bueno, no importa porque hay cambio climático, ya es una cosa. Ya has hecho todo a perder. Y si es cierto lo que dice, o sea, lux de verano. No sé si es lo que tú dijiste, pero eso es lo que habíamos acordado. Pero tiene razón, Malenita, que por el cambio climático y los usos horarios, las cosas son distintas. Entonces, lo que es verano en Cancún o Dubai, que hay sol y calorcito. Todo el año. Es lluvia aquí. Aquí llueve en verano. Todo el año. Y en Estados Unidos, que tú conoces muy bien. Ya acabo de ir para allá porque ya estoy. Un solazo. Un solazo en verano. Calor. No puedes ni caminar. Yo cuando voy en verano me encierro, me quedo encerrado en el hotel. Sí, no. Con el aire acondicionado. Con el clima. Es que si no se te derriten los zapatos, vas dejando ahí. Y al final nada más queda la punta de tu cabeza. Pero también es una época muy bonita para, pues, para lucir. Lucir lo que Dios te dio, como Dios te trajo al mundo, por el calor. ¿No? Porque independientemente que llueva o no, hace calor y pues la gente usa sus trajes de baño. No. Sus trajes de Eva. Sus trajes de Eva. No. Claro. Bueno, si te vas así con Yurka, sí, pero. Por supuesto. No. ¿No viste esa foto? Creo que había una foto, ¿no?, de Beyoncé en una playa nudista, que como que. ¿Recién? Pues, no sé si recién, pero que como que se equivocó. No se vea que estaba entrando en una playa nudista y se le veía muy incómoda. No sé si fue ella o alguien más. Imagínate. A lo mejor era yo, no me acuerdo. Tú vas, tú vas, tú vas con tus hijas, tú llegas a la playa. Sí. En una vacación familiar y volteas y pieles por todos lados. Claro. Pieles y de todo tipo. Pero está bien que se acostumbren. ¿Escrotos? Que. Pero. Que específica. Que específica. Pero oye, es, es el cuerpo humano, es bello. Yo no quiero ver. Tienen que honrarlo. Para saber cuidarlo. Sí, y de una vez que los niños, desde chiquitos, los niños se estén acostumbrando a que hay escrotos y que hay. Pezones. Pezones. ¿Y cómo se llama? No. ¿Qué es eso? Que se les dijo, liberen el pezón. También. También. Fíjate que esa podría ser una buena película de verano. Libera a Willy. Liberen al pezón. Oh. Y el pezón podría ser un delfín. De terror. Ay, y el pezón persiguiéndote. Ay, también. Un pezón en apuros podría ser también. Pero yo. Regina Blandón, piénsale corazón. Regina, claro. Oye, imagínate, ya lo tengo. Loco pezón en apuros. Protagonizada por Regina Blandón, producida por Leonardo Simbrón y dirigida por Joe Rendón, que están en todo ahorita, entonces ya es un éxito. Escrito por José Rasúñiga. Escrito por José. Bueno, no se sabe por qué no ha hecho cine, pero este podría ser tu. Tu debut. Debut. Pero recuerden, yo soy Janet Treser. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca de Cala. No, ¿cómo es? Carrá. Carrá. Y yo soy Rebeca Carrá. Y juntas somos. Juntas somos. Ay. Ya no somos nada. Verano. Ya no somos nada. Veran. Verano. Y tú eres Ver. Y tú eres Ver. Y tú eres Ver. Y tú eres Ver. Pudiste haberlo, yo pensé que lo ibas a repartir un poco así como Ver. Ah. Y juntas somos. Yo no quiero ser esa parte. Verano. De la palabra. Verano. De la palabra. Y juntas somos. Islas Mujeres. Islas Mujeres. Isla Mujeres. Isla Mujeres. Isla Mujeres. En mi cabeza es un archipiélago. Islas. Pueden ser varias. Islas Mujeres. Islas Mujeres. Islas Mujeres. Islas Mujeres. Islas Mujeres. Islas Mujeres. Es un gran lugar para ir de verano a vacacionar, pero eso pendiente de nuestro próximo capítulo, donde vamos a hablar de dónde vacacionar, con quién, cómo, de qué manera. Amigas. No se pierdan nuestro nuevo especial con público en vivo. Sí. Y una cosa que recomiendo yo muchísimo en el verano es tomar su jugo de zanahoria. ¿Jugo de zanahoria? ¿Para qué? Para la vista. Ah, ¿es buena para la vista? Claro. No, para la vista de los demás. O sea, que te vean a ti. Toma. Tomándolo y volviéndote como palazuelos. Ay, pues cuidado, no tomen tanto. ¿Tú te imaginas la cantidad que ha de tomar ese hombre? Al tener un huerto de zanahoria hasta abajo de su cama. Pero eso pasa también con el camote. Yo me acuerdo, Yuna. ¿También te lo inyectas? No, te lo comes y te pone naranja. Ah. Una vez, yo tuve una época que me gustaba muchísimo el camote y dijiste una vulgaridad. Dije que gustaba, pensé en Gustavo. Ah, me gusta mucho el jugo de camote. Fue por eso, por eso, los dos lo tomábamos. Y fue una época todo, desayuno, comidas en todo, camote, camote, camote. Camote, camote, camote. Hasta que un día, yo me desperté. Y le dije, Gustavo, me vio naranja. Y no sabía si era yo, era... Pero sí, el bros salió corriendo porque pensó que era una zanahoria gigante que le iba a atacar. Y yo estaba totalmente naranja. Entonces, desde ese momento, yo ya no puedo comer camote porque de verdad estaba naranja. Por eso es zanahoria, la zanahoria es más este... Light. Ligero. Y desde ese entonces, Gustavo tuvo que hacer el sacrificio y él se come todo el camote que Janet no puede. Sí. Tú eres el amor. No puede ser así. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Que era la gozada que dijo Renés Mé el otro día. Ah, sí. Ay, es una tontería y se cae además. Ay, me reí muchísimo. Sí, pero Gustavo es muy sano. Siempre le gusta comer... Y sobre todo porque hay mucha gente que se va a la playa y no se broncea antes, no toma su jugo de naranja y parecen fantasmas. ¿Fantasmas? Ajá, que se fueron a broncear a la morgue y blancos, blancos, transparentes. Ay, imagínate qué horror, esas camas de bronceado en la morgue. Frías, frías, frías. Ay, qué miedo. Pero ese es diferente, eso yo creo que si quieres el tratamiento criogénico, el este que te reafirma la piel y que te ayuda con la circulación, te vas a la morgue. A las camas de bronceado en la morgue. Pero lujosa, en Santa Fe hay una buenísima. Si te vas de crucero a Alaska, te vas a hacer tu bronceado, tu bronceado morguero. Para llegar blanca, blanca, blanca. Y pues eso no se estila, no se estila, también venden muchos spraysitos. De bronceado. Sí, de bronceado, que te los embarras, embarras, embarras y ya te ves. Pero no manchas todo, no vas ahí manchando tu ropa y las cosas y a la gente y... Pues sí, pero es parte de... Y si llueve se te cae. Es parte del problema, no importa, es parte de... O te pones un fijador, o te pones un fij... Te estás deshaciendo. Ay, mi arete. Ay, yo también me reviso, no voy a hacer porque... Bueno, pues... Pero te le salió como... Sí, ahora estoy vendiendo aretes. Vendiendo aretes. Pues no muy buenos. De buena calidad. Lo que pasa es que no los vendo con la mariposa, la mariposa es aparte. Y pues es un precio... Exclusivo. Alto. 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 Son aretes de mucha calidad. Me imagino que bueno, se ven desde aquí, esto... Como que hasta me deslumbra. Perla. Pero ya tienes hinchado a la oreja. ¿Por qué? Que está saliendo ahí algo. No, esa... Esa pus es por una infección que tengo en el... Bueno, no importa. Miren, lo importante es que si usted se quiere ver naranja y no puede costearlo como nosotras, eh... Lo que puede hacer es comprarse una bolsa grande de chetos. Mmm. O varias bolsitas de chetos. Ay, nada. Y los licuas. Y luego eso lo... Eh... Con tantita de tu crema normal. Eso. Lo... Y haces tu mezcla. Crema Pons. Crema Pons de preferencia. De la buena. O teatrical. Que acuérdate que la teatrical es la que dura todo el día. Y... Y entonces ya te la embar... Y quedas con tu... Con tu bronceado. Movimiento naranja. Perfecto. Palazuelos. Lista para salir a gobernar Novoleano. Solo que tienes que tener cuidado con que los chetos no sean de estos picantes... Ay, los... Imagínate. Y te tocas el ojo y estás llorando ahí. Si bien te va. Y te escurre el bronceado. Si bien te va. Si bien te va te tocaste el ojo. Porque si fuiste al baño, olvídate. Entonces... Ay. Usted checa muy bien primero su bolsa de cheto. Si si es eh... Azul. No. Tiene que ser la naranja. La naranja. Cheto azul. Nunca. Si no, que asco. Imagínate. Si te vas a quedar enferma. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí la película? ¿Quién tomó esta decisión en Sabritas? Claro. Estamos hablando de papas. O también otra cosa que pueden hacer es con la mandarina. La mandarina. La mandarina. Es muy buena. Pinta. Pinta. Pinta, pinta. Le quitas la cáscara. Y te la empiezas a embarrar, embarrar, embarrar hasta que estés roja, 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 roja. Y ya. Lo lo único es que es un proceso tardado. Porque pues cuántas mandarinas no tienes que. Claro. Cortar. Y guardar desde diciembre porque no es temporada. No es temporada de mandarina. Para eso necesitas ser este muy organizada y muy planificadora. Y entonces guardar tus. Tener tu calendario listo. Por eso es importante calendario por época. Otra cosa que a mí me gusta hacer, pero esto es fíjate al revés. Este es para, si te quieres blanquear un poco. Entonces. Te pones limón. Te pones mucho limón en la piel. Y te sales a broncear. Pero quedas manchada. No, te te blanqueas. Como Michael. Es que te quedas manchada si nada más te pones tantito así, bueno, se hace una mancha. Pero si te pones. Todo. Todo. Pues ya. Y luego te hace un poquito. Cambio de piel natural. Sí, pues le pasó a Michael Jackson y el problema en el que se metió, eh. Sí. Se me dio un problema porque ella tenía contratos firmados. De. Sí. Ajá. Y dijeron como, llegó a la, a la grabación. ¿Quién eres tú? Ajá. Y Michael. Soy yo. No señora. Soy yo. No señora. Pues claro. Y. No, esta es una momia de Guanajuato que se está escapando. Y trae los labios pintados para verse viva. Claro, y se tuvo que bajar los pantalones para que demostrara que sí era él. Que había los pantalones. Un, un, un ar que tiene. Yo te decía, lo que pasa es que de, de ahí abajo no se cambió el color. Se le acabó el presupuesto aquí. Se le acabó el limón. Se le acabó el limón. Se le acabó el limón. Bueno, es que fue esa época en la que el limón estaba. ¿Te acuerdas? El limón y el aguacate, qué barbaridad, oye. Carísimo. Pero, ¿cuánto limón necesitaba para blanquearse tanto? Mucho. Tinas. Baños de, en vez de baños de leche, baños de limón. Como Cleopatra, exacto. Como, no, sí, Cleopatra. Pero en lugar de leche, limón. Inglesa, ¿cómo era Isabela? No, esa no era ella. La reina Isabel. Elisabeth. Ella se bañaba en, o en sangre. También. Ay, yo creo, porque la señora sigue viva y nos va a enterrar a todas, eh. Fíjate que en mi espada. Ay, que vieron, perdóname. Eh, Isabel, la reina Isabel, eh, besito Isabel. Que cortó un pastel con un sable. ¿Cortó qué? Un pastel con un sable. Estaba en una, en una, en una fiesta de cumpleaños, yo creo. Y entonces le dijeron, ah, Chabelita, corte el pastel. Y ella pidió la espada al cadete. Digo, si toma el cuchillo, no, yo quiero mi espada. Y sacó la espada y como samurai ahí cortando el pastel. Claro. Muy salvaje. Ella está, lo que pasa es que luego no se permite porque es la reina. Pero ella está loquísima y tiene un sentido del humor. Bueno, no te acuerdas en las, en los olímpicos. O el mundial o yo que sé que era. ¿Qué es eso? En el opening se brincó de un helicóptero así en un paracaídas. Y que muy, y seguro estaba preocupadísimo. Decía cómo. Si se rompe. No, bueno, imagínate, los reptilianos estaban que se morían. O sea, digo, esta, si se muere esta, ¿qué hacemos? Sí. Uy, Mari, te, te agradezco corazón, pero la única que está viendo eso es Marina. Sí. Es que, perdón, Mari nos puso. El video. El video. En su celular, pero está a su sana distancia. Un iPhone 4, eso lo vimos que agarró, agarró un poquito y yo, pero lo vimos que estaba ahí. Pero véanlo, Chabelita, con su samurai y saltando como caricatura japonesa. Y lo corta así el pastel. Y eso vendrá en la nueva temporada, ojalá. El crown, ay, va a ser más de acción. Ya que salga. Pero para eso van a meter una otra persona, porque la actriz no lo puede hacer. Ya la irán a cambiar, ahora sí ya será la viejita. Tiene que ser viejita. Sí, tiene que ser viejita, pero para la parte del sable van a llamar a Regina Blando. ¿Por qué? Que ya se preparó. Que ya se está preparando. Claro. Pero la viejita es en fases, viene viejita a fase 1. Ahorita estamos en la fase 5. Sí, por supuesto. Pero viene la viejita a fase 1. Que parece que es igual, pero no es igual, han pasado 100 años desde esa primera fase. Desde la primera viejita. Sí, así vamos a estar. Ojalá. 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 Pero fíjate que justo te iba a decir, que hay gente que se baña en sangre, que en el spa de malena, pues también hay un tratamiento para rejuvenecerte y para mantenerte siempre joven. Y bueno, te sacan dos litros de sangre, hacen que se seque, hasta que quede como costra. Ajá. Ajá. Y lo rompen así con martito. Sí. Con un cincel y todo. Un cincel. Como cuando los insectos mudan de piel. Y entonces, y hay una malenita perfectamente formada y así, pero hueca ya. Ajá. Ajá. Como me quitaron la matriz. Me quitaron mi matriz. Ah, pues, sacar los trajes de baño, que yo tengo un cajón, solo de trajes de baño, y nada más me pongo uno. De todos los que tienen. De todos los que tengo, pero es que, si digo, ay no, si ya no me queda, si ya no me queda, si ya no me queda, pero tengo uno negro, obviamente. De acá, mangas tapadas. Ay, sí, sí, sí. Mis favoritos, como en los buenos tiempos. Como de busas. En los cincuentas, en los cuarenta, sesentas. Que todo, eran trajes completos, y eran unos diseños, no las cosas ahora que es un trapito que nada más te corta. Dos trapos. La parte íntima. Horrible. Antes te cubría todo y tenía holanes, diseño, mangas, capa. Fantástico. De todo. Y con tu gorrito porque traías como una gorrita de natación. Me encanta. Que iba con juego. Me encanta. De líneas. De líneas o de flores, había mucha. De paleta. Y era una paleta. A mí eso es lo me encanta, o sea, me gusta en esencia, y es como de, ay, se ve súper cute. En un frasquito y te lo echas. Ajá, exacto, pero, pero en la vida real no. Me gustan los de los hombres, pero también en idea, nada más. Los shorts. Pero no, te acuerdas que tenían unos como completos que eran. Ajá, como de. Como tank top. Pero con short. Como los vestidos que usa Gustavo de playa. Más o menos. Sí, sí. Pero un poquito más, eh, ¿cómo decir? Masculinos. Sin decir masculino. Menos de mujer. Ajá. Bueno. Lo usa él. Más, más, más menos Gustavo. Eh, como tank top y shortcito y como de rayas, ¿sabes? Como de Pepe Toro. De los ochentas. Ay, sí. Con, ¿cómo se llama? Dos mil ochocientos ochentas. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el? Pepe Toro. Atractivo. No, no, no. Richard, no. El de papá hacia un bebé. Tú puedes, tú puedes. Que hizo novio de Mónica en Friends. Ay, Tom Selleck. Tom Selleck. Que él impuso la moda de lo atractivo. Con su bigote. Con su pecho peludo. Que feo. Y su shortcito y su tanto. Que feo, Janet. Que tenga referencias de eso. Y no de Pepe el Toro. Que Pepe el Toro lo hizo uno primero y dos es mexicano. Y aquí estamos en México, aquí y en China. Yo. En China estamos en México. Claro, porque si en China nos están viendo. Están viendo que estamos en México. Están viendo que estamos en México. Entonces, claro. Exacto. Y nos usan de clases de español. Así que gracias a todas las personas asiáticas. Sí. Que nos han estado mandando sus videos. Con sus. Haciendo los ejercicios. Fantástico. Van muy bien. Así es. Y a Mulan. Mulan. Gracias. Gracias, Mulan, por salvar a China. ¿Otra vez? Sí. Ay, no lleva. Siempre es muy importante ver la historia. Hay que documentarse. Hay que documentarse. Yo voy a cancelar mi suscripción de Disney. ¿Por qué? Si ya está. Porque te cobran por la película. Ay, si eso me parece una obscenidad. Tú estás pagando la plataforma, Disney. Estás pagando la plataforma para ver el contenido. Y luego todavía te cobran. Claro. Yo Cruella, Cruella dije. Si voy a pagar aquí, mejor me voy al cine. Y te cobran trescientos pesos. Con ese dinero ya me renté. Paga dos meses de Netflix. Cinépolis Santa Fe. Y yo lo fui a ver con mi blog. Con trescientos pesos te rentas el Cinépolis Santa Fe. Es que están. Señores de Cinépolis. La pandemia estuvo. Muy difícil. Muy difícil. Está pasando muy mal. Pero también porque ya me conocen. Que por cierto, si no han visto Cruella. No es una película de verano. Pero... Qué fantástica está. Ya la vieron. Yo ya vi Cruella. La ropa. Qué buena está. La ropa. La música. Las actuaciones. Emma Thompson. Es fantástica. Es un... Y sabes que me encantó. Porque era muy difícil hacer ese personaje. Después de Glenn Close. No. Después de Meryl Streep en Devil Wears Prada. Sí. Lo pensé. Lo pensé. Para muy difícil. Para que no se parezca. Porque es el estilo. Y lo hace. Uf. Es una chava. Agasajo. ¿Qué es la chava? Pues qué triste que tengas como referencia a Emma Stone y no a Chachita de Nosotros los Pobres que en realidad fue de las primeras que sufrió y luego se volvió rica. Pero ella era Cruella. Cruella. Pero recibía crueldad. Cruelledad. Ella, ella hasta se cortó sus trenzas para cambiar de look. No eran trenzas. Eran chorizos. Ya. Cortó sus chorizos. Se cortó sus chorizos. Y después se vuelve rica y desconoce a la plebe. Como siempre. ¿Pero a ti te gustó Cruella o no? Mmm. ¿Por qué no te gustó? No me gustó porque hicieron a los dálmatas malos. Sí. Es que Disney lo que está haciendo, está tirando por la ventana todo lo que conocíamos. Entonces las princesas son, no existen. Príncipes. Y las villanas son princesas y solo son villanas porque son víctimas de una villana todavía. Más villana. Más villana. O villano. ¿Sabes? Yo me aventé un round. Y los buenos son malos. Con una de las ranitas, con Renata. Para que no me estén molestando y que nunca hablo de las otras niñas. Bueno. Les voy a explicar por qué. Me aventé un round con Renata. ¿Qué por qué? Es que Cruella no fuma en la película. Pues qué bueno, mi vida. No. Esa no es Cruella. Cruella tiene que fumar y no sé qué. Y yo, mi amor, es completamente irrelevante que la niña no fume en su película. A lo mejor empezó a fumar después. Exacto. A lo mejor es la segunda parte con la que ya dijeron que va a haber dos. Ya están haciendo la segunda de esta y la segunda de Joker. Y yo creo que van a hacer un crossover y se van a topar porque son como del mismo nivel. Y lo que le dije a Disney fue como de, ah, pues esta segunda parte me la cobras a 500 pesos por verla. Cóbrame más, dijiste. No, yo ya me voy a desinscribir. Ah. Pero les di la idea para que me dieran, eh, un porcentaje de la. Yo solo espero que esto sea parte del nuevo Disney titlan que están haciendo aquí en, en la CDMX. Por fin. Y que esté, y que esté Cruella y que esté, ¿no? Que la pirámide de Tenochtitlan se convierta. O sea, en comentarios, ¿qué les gusta más, Disney titlan o Tenochtitlan? Que con Tenochtitlan. Disney titlan es más fácil. El Tenochtitlan. Tiene que ver con Tenochtitlan. Pero es que Disney titlan tendría que venir forzosamente el ratoncito a hacerlo aquí. Tiene que estar él. No. No, porque aquí tenemos Cri Cri. Te. Tenemos nuestro Cri Cri. Uh. No le tenemos nada que pedir a Disney. Olvídate. Esa burbujas. Los derechos de eso. Los derechos de Cri Cri, olvídate. El hijo nunca va a soltar nada. No va a ser Tenochtitlan y va a ser Cri Cri. Cri Cri. Cri Cri. Odisea burbujas. El chavo del ocho. Tenemos cosas tan bonitas como para andarle copiando al otro. Y la carrera de botargas de otro rollo, que son los que van a estar ahí animando el party. Que están desempleados desde hace un montón de años que cerró ese programa. En la casa de las botargas, el actor. Eso va a ser un problema. Tatiana va a estar dando show ahí todo el día. Eso va a ser un problema. Con la boca chueca o ya está. Cruela. Eres Cruela. No, a ver. Es una pregunta auténtica. Nada más quiero saber si ya se recuperó o no. Ya se recuperó. Yo la platiqué con ella el otro día y está fantástica. Usando el mismo tutú de hace 30 años. Lo tiene. Le queda. Yo no sé qué dieta usa. Que ella tiene el mismo vestuario. Eso se llama envidia. Porque a ti te quedará ropa de hace 30 años. Mi diario la traerías. Ay, amiga, me encanta tu vestido. ¿Dónde lo compraste? Hace 30 años. Y me baño con él. Exacto. Por un crimen que no cometí. Hace 30 años por un crimen que no cometí. Oye, pero a ver, yo quería decir dos cosas. Nunca van a lograr hacer este Disney titlán y eso con el chavo del ocho y con Cricri. Porque los herederos están con los derechos de eso. Olvídate. Y nada más lo tienen en un cajón. Se van a morir con las derechas aferrados al papel. Creo que será más fácil de Odisea Burbujas y deberíamos hablar de esa señora que olvide su nombre. Pero una señora que bueno, la infancia de todas nosotras y para arriba. Esa señora sí seguramente va a soltar los derechos de Odisea Burbujas. Y lo otro, amigas, es que vayanse acostumbrando a este tema de que Disney y HBO y Netflix. Te cobran más y más. Y todos ellos te cobren. Yolo. Yolo. Te cobren el estreno de una película. Ese es el futuro, amigas. Los streamers van. No. Sí, bebé. Los streamers van. Para terminar con las salas de cines. Su plan. Ay. Su plan malévolo es. Rebeca. Deshacerse de las salas de cines. ¿Por qué? Porque las salas de cines se quedan con todo el dinero. Sí. Mira, Rebeca. Las cosas son así. Y vienen las palomitas. El cine es, el cine sigue aquí y en China desde el principio de los tiempos. El cine es cine. El cine es cine. Y por más que decían que ay, con el video ahora se va a acabar las salas, siguieron. Por más que Netflix, siguieron. Porque uno va por la experiencia, porque no hay nada como sentarte ahí con tus palomitas, con el pantalla, el surround, por más que. Que otra gente esté hablando, que se paren. Es parte de la experiencia. Claro. Que se crucen. Que tosan. Que tosan. Que pase el mesero. Con catsup. Oye, esos meseros gritan. Gritan más que una. Yo, no entiendo. Cinépolis, atención. Yo le digo. Sí, yo voy a querer así. Entonces, ¿va a querer un Joto? Sí, ¿por qué lo voy a querer? Lo va a querer aquí. ¿Por qué gritan? No se dan. Y a mí me da una pena, eh. Con doble salchicha, ¿qué? Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Que lo... ¡Cóllese, señor! ¡Cóllese! Cuca de dieta. Parece que trabajaron en una fábrica de helicópteros. Porque... ¡Oye! Al parecer hay muchas fábricas de helicópteros. Con... No era... No era... No era un helipuerto. Yo tuve que vender... Una fábrica de helicópteros y matracas. Entonces... ¡Raca, raca, raca, raca! Tomaban órdenes. Y entonces, ¿qué va a querer? ¡Raca, saca, saca, saca! De ahí se nos llevan a Cinépolis. Ahí los entrenan. Yo tenía una fábrica de helicópteros. Y... De autopartes de helicópteros. Y la tuve que... La tuve que... Este... Traspasar. Porque... Te quedaste sorda de un oído. Yo me acuerdo. Te dije, yo no voy a estar griti, grité. ¿Eh? De por sí mi voz es este... Finita. Ay, no, y además, la despeinada, oye. Una llega toda linda y sale así, este... Cruella. Y ni puede saludar porque ya ves que te puede... Ay, como el niño de Mercurio. El niño. ¿Qué le pasó? Ay, se le da mano. Se le levantó sus dedos. Nunca. Bueno, ya él le fue bien porque fue un dedo. Al de Parchís creo que perdió la mano completa. Sí. No es perder la cabeza. Es peligrosísimo los helicópteros. Bueno, y luego se caen. Pregúntenle a Lolita ya la... Yo no sabía que era panista, fíjate. Es panista. Bueno, pues asumo porque ya ves que solo los helicópteros del pan se caen. Entonces, yo creo que ha de haber sido panista, Lolita. Pero qué bueno que sobreviviste, corazón. Eh, a mí me encantaría de Tenochtitlán. 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 Tenochtitán para ver qué vamos a hacer, cómo puedo participar, qué princesa voy a hacer, qué quiero, ya sabes. Entonces, estoy pensando un poco si hacer como este Malitzin. Malitzin. ¿Sabes? Princesa Malitzin. La princesa Malitzin, o, oista Chihuatl, ¿sabes? Hacer una representación del popo, ahí está Chihuatl con la mujer dormida. mida. Ajá, y que tengas, estás llena de blanco arriba, pero estás dormida, y en algún punto, o sea, en vez de si empiezas, estás tú tiesa. Y te vas despertando. Ajá. Pues como un baile, un baile fantástico de. Y va revelando tu cuerpo. OK, bueno, ya, porque esto incluye hasta películas. OK, Disney. ¿Qué van a cobrar? Claro. Y les van a poner en streaming. Si me pidieran invitar a una amiga, no, más que una amiga creo que porque toda princesa Disney necesita su animalito mascotita. Que le hable. Que le hable. Sí. Entonces, yo creo que sería Malenita, sería un ajolote. Ay, sí. Ay, qué bonito. Un ajolotito. Son muy bonitos. Malenita, un ajolotito, y Janet, un chulo escuintle. Sí. Ay, sí, ya somos. Serían, serían como mis, mis mascotitas. De cocos que estás, dice, agar la patata. Ay, alguien, de todos nuestros amigos ilustradores. Ay, que no son. Alguien haga una ilustración. Ajolota. De. Princesa. Tenochtitlán, Disney titlán, yo princesa en Malinche, en esta chihuatl, quien sean. Mis mascotas. Ajolote. Cholo. 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 Que luego se convierte en una garza, en un. En un quetzal. En un quetzal. Que esos perros me caen muy mal. Los cholo escuintles. Sí, son bien. Son nerviosos. Puraños. 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 Pues es que no tienen pelos tan de malas. Pobres, imagínate. Y yo no sabía que les tienen que poner crema teatrical. Pues. Por todo el cuerpo. La piel la tienen seca, 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 como pocas cosas. Como las viejitas en verano, que ya no se ponen. Ay. Otra vez. Otra vez. Es que la mariposa. La bisutería de Malena está. No es bisutería, es fantasía. Es que ya las joyas de Malena están así como de auxilio, por favor, salvenme. Ah. Saltando. Sí, ya. Pero este no era el tema, el tema original. Era de. El verano. Ah. De verano. Que estábamos hablando de los trajes de baño. Ay, de antes. Exacto, pero como los usaban en Tenochtitlán, los ellos ya traían traje de baño todo el día. Pero constante, era su ropa de trabajo. Ajá. Y estaba con. Su taparrabo. Y ya. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién dice que usaba taparrabo? Porque si las mujeres estaban de taparrabo, pero no usaban nada arriba, ¿Quién dice que tenían taparrabo? A lo mejor es como estas comunidades en África que están totalmente desnudos porque están acostumbrados a vivir así. Y. A lo mejor estaban así. ¿Y por qué se llaman taparrabo? No tenemos rabo. Tapa. Tenemos cola. Tapa. Aquí en China. Tapa cola. Tapa. Tapa pene sonaba. Tapa. Tapa pompi. Es que a lo mejor no estaba la palabra. No estaba la palabra antes. Antes. No existía. No había pene. Había. Había. Si alguien sabe cómo se llaman eh los genitales en. Nahuatl. Ahí nos lo ponen por favor. Bueno o cualquier otro este lengua indígena. De preferencia en nahuatl porque creo que es lo que hablaban los. Pues tú eres la que. Mi chica. Tienes esa experiencia. Pues es de tu familia. Nahuatl. Sí, pero lo que pasa es que. Mmm. Es algo que me cuesta mucho trabajo recordar porque siempre tuve un acento. Es que siempre se me notaba el acento y se burlaban mucho de mi nahuatl. Ay, amiga. Sí, es horrible que se notaba tu acento. Era horrible. Y ahí me estaban metiendo. Y yo. Ay, no me sale. Ay, sí, a mí se me nota mucho el acento cuando hablo inglés. Ah, claro. Y español de España. ¿Cuándo? Pues se me nota cuando, cuando, cuando hablo. Cuando vas a España se te nota tu acento de España. No, a mí yo cuando me quedo aquí, yo todo el tiempo estoy fingiendo hablar como mexicana, pero en realidad mi acento. Neutro. Sí, tengo que tener acento. Fijes muy bien. Fijes muy bien. Nunca lo había notado. Oye, que hablando de trajes de baño, esta, yo no sé si se acuerdan de esta moda que. Miren, amigas, a mí me gusta y yo soy la la mamá moderna. Ay, no, pero ese sí era que, Dios mío, tápate bien, o destápate bien, pero estás ahí en medio. El penequini, ¿No se acuerdan de esa cosa? Ay, sí. Que era como un. Como que, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Sabes? Sí, no, porque ese era completo. Ajá. Y entonces como que le sube, como cuando los niños dicen, mira mis calcetines nuevos, ¿No? Y se nada más que lo enrollas como. Pero como de un lado, o sea, en lugar de que cubra todo. El calzón. Así, el calzón y y la. Le quites la mitad del calzón. Aquí está el paquete, ¿No? Y entonces, en lugar de que haga esto así por los dos lados, nada más le hace de un lado así. Nunca he visto eso. Así y con la tanga así en las pompas. Una cosa muy extraña. De poca tela. No. Es más, te voy a buscar una foto del penequini. Ese me choca. Entonces, les voy a pedir, por favor, que o lo usan, eh, usan un bikini normal. Por completo. O no usan nada. ¿Pero en dónde usan eso? En las películas. Ay, pues en todos lados, en la playa. ¿Qué película? Yo nunca he visto eso. En todos los lugares nudistas o no nudistas. No, no, es que yo no voy a esos lugares. Y, eh, el de Borat se puso de moda, pero de chiste. Sí, así, agarra, y y qué incómodo, la verdad, yo no me imagino estar usando esas cosas. Ah, pues así es nuestro traje de baño, pero este es para muchacho. Claro. Bueno, no, no viste el el ay, el comediante este viejito que le encanta ahora que ya se está encuerando el Goncuriel. Ah. Se se tomó unas fotos con el traje de baño de jora. Ajá. Ay, a mí Goncuriel me parece muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Y muy talentuoso además. Un comediante guapísimo. El verano, bueno, pues el verano ya terminó, pero antes de que terminemos, vamos con nuestra nueva sección favorita. Las preguntonas. Unas preguntitas de las preguntonas. Unas preguntitas de las preguntonas. Unas preguntitas de las preguntonas. Verano. Veraniegas. Summer question. Summer loving. ¿Qué es eso? Me pregunto. Ah, ¿de vaselina? No, a ver, de vaselina se trata la versión de Julissa. Aquí y en China. Y vamos con esta pregunta de Hat Hernández BR que dice, ¿alguien se tiene que ir maquillada? Claro. No, pero sudas. ¿Pero con qué cara? ¿Pero te bloqueas? Sí. Mucho, mucho fijador. Mucho polvo, mucho fijador. Agarrándote la, o sea, la cara la tienes, tienes que ponerte tu máscara de gimnasio. No, 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 pero por eso vas a un, a un gym en el que no te reconozcan. A ver, por eso no vas al gym corazón. Sí, cierto. El gym va a tu casa. Entonces va el entrenador con el equipo. Sí. Con el camión. La mudanza. La mudanza. Claro. Pasan. Es que es parte del entrenamiento, bajar las cosas y luego usarlas y luego subirlas. O puede también ir al spa de Malena donde te ponen tu electricidad. Mientras estás viendo tu Disney. Te ponen electricidad. Lo que hago yo ahí, sí, bueno, pues agarro una batería de coche y le pellizco ahí el gordito con las pinzas. Clear. 300. La gente sale, la gente sale así que. Con una silueta. Ajá. De, sí, de silueta. Con la terapia desfibriladora. Dice, esto es de Alex Gasca. ¿Cómo dejar de comprar tanta ropa y zapatos? ¿Por qué quieres dejar de comprar ropa y zapatos? Porque te odias. Es una de las pasiones que más nos apasiona. Al ser humano en general. En general. Si no, niño Alex Gasca. ¿Qué haces con tu tiempo? Exacto. Y si no, no existirían los centros comerciales ni las marcas de ropa. Imagínate a dónde vas a pasear, a dar la vuelta. Y si no, ¿cómo vas a ver la gente cuánto vales? Ajá. ¿Cómo dejar de comprar tanta ropa y zapatos? Es como preguntar, ¿cómo dejar de tomar agua? ¿Cómo dejar de respirar? Te mueres a los tres días si no compras algo diario. Ajá. Esa es una dosis diaria de compra. Así que por eso compren su membresía de Matrion. Sí. Para que apoyen con su dinerito para que sigamos nosotras con nuestro emprendimiento. Muy orgánica esa mención, eh. Muy orgánica. Tomé un curso de organicidad en la televisión con Andrea Legarreta. Eso, pero. Buenísimo. Ajá. Fantástico. Ella es tan buena. Ara de la Torre no llegó ese día. Qué bueno. Qué bueno. Pero llegó Ulises. ¿Sabes quién era muy bueno también para las menciones? Eh, Mauricio Barcelata. Yo me acuerdo que. No, de verdad. Pero lo sacaron. Ah, bueno, pero no, ah, cuando, ya ves que primero están en Televisa y luego se van un rato Tevazteca y luego se regresan y tales. Sí. Cuando estuvo en Tevazteca, hace un programa fantástico que se llamaba para todos. Ah, buenísimo. Y que producía este Magdita Rodríguez. Dios te tenga en su santa gloria. Y Mauricio Barcelata, pues, no sé si por contrato, pero esto sí por berrinche. Era el único que podía hacer las menciones, porque las menciones. Te pagan extra. Como Andrea, Andrea. Te pagan extra. La mayoría de las menciones. Entonces, ahí tienes al pobre de Soberón, que era el otro conductor, tratando de así, a ver si le aventaban una mención, y el Paolo Botti, imagínate, excandidato y conductor. Excelente cantante. Y excelente cantante, también habiendo, tú ni puedes ni hablar, y quieres decir una mención. Y muy guapo. Como hienas. Sí. Las únicas menciones que el señor no decía, y era porque de verdad la anatomía no se lo permitía, eran que si las de cótex, o de cualquier cosa así, no lo estarían diciendo también. Porque si no, el otro en peluca y tal, de verdad. Malena, es verdad que tú le escribiste la canción a Britney de Work Beach, señora de las matas. ¿Qué quiere decir eso? Trabaja playa. Trabaja playa. Trabaja playa. Trabaja playa. De Britney. Ah, ya sé cuál es donde sale con unos tiburones. Sí. Tú. Cuando va al espacio. Prestaste tú, no, nada más con los tiburones, que prestaste tú con los tiburones, y de trabájale, porque tú, yo me acuerdo. Sí, pero todo fue traducido, yo lo puse en español, y todo lo tradujeron perfectamente al inglés, para que los entendieran en todo el mundo, porque, pues, mi filosofía de vida, eh, tiene que esparcirse. Vender, vender universalmente. Vender universalmente. Pero tú eres como cantautor, tú eres compositora. Sí, hago mis cancioncitas. A ver, Malenita, cántanos algo de tu más sencillo, eh, lo que estás trabajando ahorita. Ahorita es una canción muy triste. Bueno, no la cantas, pero de clama, si quieres. Sí, la voy a cantar porque me. Me lo pido. La ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará este dinero? ¿Dónde está? Ya levántate a trabajar. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ya dame un poco más. ¡Olé! 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 ¡Es que le metes! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fantástica! Esperen este nuevo sencillo. ¿Quién fue Agustín Lara? ¿Quién fue Armando Manzanero? ¿Quién fue Roberto Cantoral? Sí. No, de verdad. Pues yo, la verdad es que ellos se acercaron a mí en muchas ocasiones. Y los mataste a los tres. De un coraje. Para que damos los derechos de las canciones. Se la quiero vender a Alejandro Sanz 7. Para que no se entienda. Ya no sacado nada. Porque tiene más o menos el mismo registro. Y ya no sacado nada en Instagram movido porque ya sus baladas ya no nos están funcionando. Sí. Ay, Malinita, pues luego hablamos, ¿eh? Porque estoy trabajando un show que voy a necesitar pagar muchos derechos. Ay, sí. ¿Show de qué? Pues yo lo arreglo. Bueno, pero bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. No. Pero recuerde suscribirse a este canal, es lo más importante. Suscribirse, comentar, nos ponen ahí las cosas que usted, pues, este. Piensa. Piensa, cree, quiere, le gusta, no le gusta. Necesita. Necesita. Sí. Como ustedes y nosotras tenemos, pues, mucho, mucho que ver. Aunque pareciera que no, tenemos que ver. Y darle like, compartirlo con sus amigos. Ver comerciales. Ver comerciales. Ver comerciales. Dejen los comerciales. Y recuerden, yo soy Janet. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca Actually. Y juntas somos Amigas. Ay, eso está muy bien, Malena. Sí. Ay, sí es cierto. Hola, soy Amigas. Ay, jueguen a la lotería. Hoy. Hoy jueguen el Melate, Juan. Hoy es un día de suerte. Se me hizo conocerte. No, pero en Alejandra. Ya. No, eso es Gloria Trevi. Es que se parecen. Por eso hicieron el versus. Para que ya la gente supiera por fin quién es quién. ¿Quién canta más aguardiento? Porque había una teoría de que eran la misma. ¿Quién canta más aguardiento? Porque no se había visto nunca al mismo tiempo. Dijeron, a ver. Dijeron, hay que poner a Marco Antonio Regín y a Bárbara antes de que, porque ya le quedan los días. Uy, antes de que la resten. Sí, claro. Si no es por una cosa, es por otra. Ay, bueno. Besitos. No sé si te ha pasado a ti, corazón, pero cuando Gustavo no está en casa y Rose, como está chiquitita porque tiene seis ocho, no llega a subirme el cierre o bajarme. Entonces yo estoy horas tratando como Jane Fonda. Fuera a Brasier porque estamos entre amigas. Ay, sí, me lo voy a desabechar. Ya. Ay. ¿Qué va? Bye. Yo por eso me traigo. Les agradezco por mi pastel. Estaba rico. Lo disfruté. Gracias a ti por ser parte de esta comunidad matriónica. ¿Qué? Pues es tu cónyuge. Ya me dijeron que se dice cónyuge y no cónyuge porque lo hemos estado diciendo mal todo este tiempo. A ver, no, Regina. A ver, espérame porque están aquí las señoras aplaudiéndome. Te mando besitos en tu... « h'me... h'me..." — ¡Hum, h'me... h'me... h HBO CC por Antarctica Films Argentina